Bienvenidos a un video de TNT Rune Este mapa es nuevo, no me lo conozco A ver, uh, comprometamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, me he metido en T-Word Uff, este juego mola, no sé lo que haces Pero mola mucho Uh, 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 uh ¡Alto me caigo! Uy, ay, 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 ay Vale, he perdido, bueno Bueno, pues Seguimos en otro vídeo de... ¿Cómo se llama esto? Spread. Bueno, spread. ¿Qué digáis? ¿Cómo se llame? No sé. Bueno, yo lo voy a ver acá, que lo repongo ahí y ya está. Y punto. Uy, uy, que me he intentado un tío. ¡Ups! Pero no, yo me voy a morir así de rápido. No, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. No puede ser. ¡No, no! ¡Oh! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! Un poquito más cuando estoy... Venga, seguimos. Otra, otra, otra. Rápido, 8, 7, 6. Bueno, ya sabéis que yo pierdo, así que... Yo no voy a durar mucho, aunque me da igual. Porque me da igual esto. Me da igual, me da igual. ¡No, que me caiga sobre los míos! ¡Jolín! ¡Me he caído sobre mis propios bloques! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! Supongo que no es que me da igual que yo. ¿Qué posible esto? ¡Ay, va! Bueno, seguimos otra vez. En otra más. En otra partida más de este juego que me está gustando bastante. Bueno, 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 venga. Un, dos, uno y... ¡Uah! A ver si me salgo a alguien antes de que me maten. Es que doy pena, doy pena. ¡Uah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que me matan, que me matan! ¡Cuidado! ¡Ay, la gente sigue disparándome a mí, eh! ¡No! Y aún sabiendo todo, ¿verdad? ¡Lo malo que soy! La gente es en la cinturcanta. ¡Uf! ¡Que me matan! Que me quieren disparar. La gente aquí no tiene sentido de lo que hace. Además, FLEFT. Me parece, sacado. A ver si le doy. ¡Uf! ¡Nada! ¡Y! ¡Uah! ¡Uf! ¡Que caigo! ¡Otra vez! ¡Eto! Me diría que duro mucho de ordenar. Pues bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y adiós.